El secreto de los elfos llega a los teatros de Cartagena y el Algar estas navidades, un proyecto innovador de aladroque que se enmarca dentro de la programación navideña y al que no podemos faltar. Es una historia enternecedora llena de risas y emociones. Un espectáculo familiar, navideño, musical, se canta en directo, original, estrenaremos aquí en Cartagena en la ciudad. Es teatro musical para niños. Pero también tocará el corazón de jóvenes y mayores. Mandar el mensaje de disfrutar la Navidad, de vivir el espíritu navideño, que muchas veces lo perdemos por la vorágine de la vida. Entonces, pues eso, es pasar una horita divertida en familia y que los niños lo disfruten. Un reto para la compañía Aladroque, ya que es la primera vez que trabajan este estilo teatral. Pues fíjate que es nuestra primera experiencia trabajar para los niños. Aladroque, desde sus inicios, que fueron allá por el 2010, hemos hecho un teatro contemporáneo a partir de 16 años hasta adultos. No habíamos tocado nunca el registro de niños. Y entonces, pues es la primera experiencia que tenemos desde Aladroque para el teatro infantil. No sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero muy ilusionados. La historia nos cuenta la Navidad de Esther. Se trata de un adolescente que está perdiendo la magia de la Navidad y Papá Noel se pone manos a la obra. Es súper divertida, van a bailar los niños, se van a pasar súper bien. Hay un toquecito tierno, emotivo. También queremos sacar esa lagrimita porque no es el típico espectáculo navideño sin mensaje. No, no, aquí hay un mensaje. Y son muchos los que han colaborado. Raquel Eulugio con la historia, Maggie Vanuls en la asistencia vocal y todo el elenco de actores y técnicos que están detrás de la historia. Además... Pues eso, tenemos a Felipe Hernández, que es un compositor de Murcia, que le pedimos que trabajase con nosotros y nos ha hecho siete canciones originales de música y letra. Lito nos cuenta las fechas del secreto de los elfos para que no faltemos. Pues esperamos ya rodarla, va a pasar que la estrenamos ahora el día 23, dentro de dos o tres días en el Teatro Circo Apolo del Algar, en dos pases que tendremos a las cinco y media y a las siete y media, en donde aviso a todos los niños que, como viene Papá Noel, que es el día de antes, que aprovechen para pedirle las últimas cosas. De hecho, en el segundo pase, después del segundo pase, quedará un ratito en el hall del teatro con las elfas y los niños para hablar con ellos un ratito. Y luego, a la semana siguiente, el sábado siguiente, estaremos en el Teatro Circo de Cartagena a las seis y media de la tarde. La magia de la Navidad llega a los teatros de la ciudad con el secreto de los elfos, un espectáculo al que no podremos faltar. Música Música CC por Antarctica Films Argentina